Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Les saludo una vez más. Aquí desde el rancho. Andamos ya trabajando, piscando los jitomates. Está calientito, está muy caliente ahorita. Y aquí andamos buscando jitomate. Mire cómo tiene de jitomatito. Mire, ya se llegó el tiempo, ya estamos en septiembre. Mire. Y ya tenemos jitomates. Jitomate Roma. Como lo conocen ustedes, el Roma y el... el tomatillo milpero. Mire, el tomatillo milpero. El moradito, mire. Este es uno de los mejores para la salsa. Fíjense que no sé si... Bueno, yo sé que ustedes sí saben. Porque hablo con gente que le gustan las cosas del rancho, del campo. No todos los jitomates, no todos los tomatillos que nacen en el... que crecen en el maíz, como lo que veo hasta allá, no todos los tomatillos son milperos. ¿Ok? Está la otra clase de tomate que es el más grande. El tomatillo verde, el más grande. No porque nazca en medio del maíz es milpero. Alguien me preguntaba que por qué le dicen tomatillo milpero. Uno es el tomatillo grande y otro es el tomatillo milpero. Y este es el tomatillo milpero, el moradito. Hay uno que es amarillo, usted lo puede ver, mire. El moradito y el amarillo. Los dos son milpero. Para la salsa, mire. El sabor que tiene es dulce, dulce, dulce. Mire. Nunca lo veo yo comido así. Si usted tiene de esta clase de tomatillos, lo que puede hacer es, cuando haga una carnita asada, ponga a asar esto y se lo come en taco, en la tortilla. Papá, una bendición. Mira. Es lo que tenemos ahorita. Mucho, mucho, mucho tomate. Estamos piscando. Aquí andamos tratando de ganarnos la vida. Dándole duro y macizo. Ahí anda mi esposa. Esto vamos a llevarlo a vender. Vamos a llevarlo a vender un poco de esto. Pues para sacar, para comprar comida, lonche. Cosas que se necesitan. Aquí en los Estados Unidos. Porque aquí en los Estados Unidos nada es gratis. Nada. Mire mi hermano. Mire mi amigo como tiene, mire. 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 Mire como tiene. Mire. Mire. Mire que chulada. Lo malo que de esto es que, pues no deja casi dinero. Mire. Pero uno lo hace porque le gusta. A mí me gusta. Es mi pasión. Por eso lo hago y no se me hace pesado. De venir a limpiarlo. Porque me gusta. Y sobre todo porque hay amor. El amor es sacrificio. Ok. Por amor se hacen las cosas. Aunque cuando lo llevamos a vender, pues mucha gente reclaman el precio. Por ejemplo, el precio de los jitomates rojos lo doy en 20 dólares. Ya piscado. Y el precio del tomatillo verde lo doy a 25 dólares ya piscado. Y crea que como duele la espalda y como se tarda para piscar eso. Y hay mucha gente que, no todas, pero la mayoría de gente hacen mucho, se quejan mucho del precio. Hay veces que nos toca llevar estos y no los quieren. Y dicen, no, pues, yo pensé que me lo iba a dar más barato. La gente siempre reclama. Pero pues, todo el mundo tiene derecho de reclamar. Mire. Una chulada. Una chulada, una chulada, una chulada. Mire, nada más. Pues aquí andamos ahorita, dándole un rato. Ya nos vamos a ir porque ya está caliente. Pero aquí estamos. Diré que chulada de tomate rojo y el tomatillo milpero. Bueno, mi gente, pues ahí lo voy a dejar con este video cortito, sencillo. Espero que les guste. Bueno, en antemano, le doy gracias a todos ustedes que se han suscrito y que comentan. Y a todas las personas, Dios me los bendiga. Saludos desde el estado de Oregon, un pueblo que se llama Woodport, Oregon. Pueblo muy chiquito. Aquí radicamos. Aquí vivimos. Y aquí le andamos echando ganas para sacar para los frijolitos. Sale, mi gente. Saludos y bendiciones y gracias. Gracias. Gracias.